excelente muy bien muy bien muy bien me da mucho gusto estén bien bueno el tema que vamos a ver el día de hoy se titula planificación y programas es lo que vamos a ver el día de hoy y es el tema a revisar esta noche vamos a iniciar en un momentito más vamos iniciando vamos a hablar sobre programas específicos ok muy bien parte del módulo siete del diplomado de salud pública módulo siete de salud pública que vamos a ver es el módulo siete vamos a estar dividido en tres temas en tres partes vamos a ver la primera parte del día de hoy planificación y programas en atención a la salud diseños y programas de salud y lo que vamos a revisar el día de hoy bueno aquí tenemos los objetivos los objetivos de la salud pública son proteger promover y restaurar la salud de las personas mediante acciones colectivas esos son los objetivos de la salud pública proteger promover y restaurar proteger la salud de todos los mexicanos promoverla que haya hábitos saludables y restaurarla en caso de que se llegue a perder esta esta condición clínica de salud recordemos que la organización mundial de la salud defiende la salud como completo bienestar físico y mental también de las personas ¿no? de esto se desprende en un conjunto de funciones esenciales en caminaza valorar las necesidades de salud de la población lo que significa comprender y medir los determinantes de salud y el bienestar de la población en su concepto social, político y ecológico ahorita nosotros tenemos un problema grave pues no sé si sabe pero aquí en el estado de Oaxaca tenemos un problema grave de nivel ecológico que es el agua no tenemos agua en la ciudad de Oaxaca ¿sí? en los hospitales llegó tanto la crisis que estamos en semáforo en semáforo rojo en cuanto a esa semaforización en cuanto a la falta de agua ahorita te hablo del hospital del Issste de la ciudad de Oaxaca tiene ese problema no tenemos agua los pacientes no se va a dar baño de esponja ni baño de regadera lo poquito de agua que se vaya a ocupar nada más entonces en esa parte ¿aquí está? ¿sí? entonces no sé cómo estén por allá Almohendis en La Paz no tienen ese problema del agua pero en Oaxaca tenemos un problema grave del agua ahorita ¿eh? Almohendis por allá no hay problema coméntanos Alejandra Pérez ¿cómo está el problema del agua Alejandra Pérez ahí en la ciudad de Oaxaca? no si está muy feo profe está pues hay muchas casas de agua aquí en la colonia aquí en la casa pues nos está llegando cada mes cada dos meses este el agua embotellada ya subió un montón antes la Gugar costaba como treinta y tres pesos creo treinta ahorita ya está como cuarenta cuarenta y cien el de veinte litros ¿no? ajá sí pues es que la realidad es esa no tenemos un problema gracias Alejandra sí y eso es un problema de salud pública y apenas estamos en el mes entrando a principios de marzo imagínate cuando estemos a finales de marzo y a principios de abril que es la parte de sequía más fuerte y otra de las funciones esenciales de la salud pública es desarrollar las políticas de salud lo que lo que implica contribuir a la construcción de respuestas sociales para mantener proteger y promover la salud falta mucho por hacer políticas en salud tenemos muy pocos diputados que son del área de enfermería en el congreso en el congreso de la unión que sería en el congreso federal digamos y en los congresos estatales no hay personal de salud en esos congresos los que hacen reformas en cuanto a políticas de salud son licenciados en derecho otras carreras pero no hay nadie en casi del ámbito del medio que esté ahí en esos curules y que esté haciendo una política de salud no hay falta de eso falta que las enfermeras y enfermeros nos enfoquemos nosotros a desarrollar una política de salud si y una de las grandes políticas en salud que hasta el día de hoy no se ha podido establecer garantizar la salud de los mexicanos no tenemos medicamentos en las instituciones de salud ahorita no hay medicamentos no hay soluciones parenterales no hay insulinas en las instituciones probablemente donde tú trabajes probablemente si hay pero al menos aquí en el estado de Oaxaca tenemos una escasez con decirte que a todos los pacientes que suelen ser intervenidos intervenidos por cesárea les piden todo las suturas el anestésico que van a ocupar incluso les llegan a pedir hasta la aguja de raquianestés imagínate a ese grado hemos llegado y nos falta mucho mucho gestionar políticas en salud muchísimas políticas en salud y todos los demás compañeros que están en primer nivel de atención no vas a dejar mentir Yolanda García que ahorita les cuentan las jeringas por inyección por vacunas ¿sí o no? les cuentan las jeringas por vacunas ya te las mandan contaditas ¿es cierto Yolanda García eso o no? que te las mandan ya contadas ¿es así Yolanda? perdón Estelic sí así es este cada mes ¿y qué pasa si yo contamino una jeringa? buenas noches buenas noches ¿y qué pasa si contamino una jeringa yo? y voy a volver a utilizar otra sí es un poquito complicado porque ya ahorita este en los informes o sea tiene que cotejarse todo 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 tiene que coincidir si hablamos del 2018 para atrás eso no pasaba teníamos jeringas suficientes pues eso son políticas en salud que falta establecer porque nosotros somos el personal de enfermería que vamos a sufrir esas carencias esas carencias las vamos a sufrir nosotros nosotros no nuestros no nuestros senadores diputados que hacen las leyes ellos no los señores están felices ahí arriba mientras nosotros estamos en el campo laboral son los que vamos a darnos de tope ¿sí? y el otro de las acciones esenciales es garantizar la prestación de servicios de salud esto es un error grave yo lo sigo diciendo tal vez muchos pueden decir que yo no estoy en lo correcto pero el infienestar es un fracaso es un fracaso eso es mi punto de vista en mi juicio clínico mío mío yo como enfermero de 10 años de experiencia te puedo decir que es un fracaso en simple te lo resumo en un simple comentario tenemos deficiencia en todos los ámbitos en recursos humanos usos materiales en recursos financieros tenemos desabasto total ¿sí? entonces es un fracaso si el seguro popular no funcionaba ¿tú crees que este programa va a funcionar? menos va a funcionar ¿por qué? porque no se han hecho políticas de salud que garanticen la prestación de los servicios de salud a las personas que no cuesten con seguridad social ¿sí? son más de más de millones más de muchos millones de personas no te puedo dar una cifra exacta que no tiene seguridad social y esas personas se atienden bien en médico particular ¿sí? médico particular donde ellos tienen que generar un gasto de su bolsillo cuando el gobierno con los impuestos que nosotros pagamos todos los días nos debe garantizar esto prestación de salud pero aquí el gremio de enfermería pues no se está moviendo y no sé si saben por ahí pero al menos ya ahorita en México ya empezaron a despertar ya los compañeros de la Ciudad de México ya se están dando cuenta cómo viene el INSS bienestar no tiene ni pies ni cabeza ese programa entonces nosotros debemos garantizar la salud en nuestros mexicanos lo que exige asegurar la sostenibilidad subsidiariedad equidad y paridad en las políticas programas y servicios de salud que ese sistema de salud que se establezca sea sostenible o sea que nosotros lo podamos mantener por muchos años el gobierno federal dijo llegó a soñar soñó mucho soñó mucho el gobierno federal que México va a tener un sistema de salud como Dinamarca esa es una total falacia es una mentira una mentira total no puede llegar a ser entonces nosotros necesitamos trabajar como enfermeras y enfermeros tenemos que trabajar para llevar a cabo estas funciones de manera eficiente es indispensable la planificación la programación y una gestión adecuada de la necesidad de los recursos planificación eso es lo que le falta a los programas que se están estableciendo como el famoso programa este INSS bienestar que se está estableciendo que es un OPD un organismo público descentralizado no tiene planificación no tiene planificación no tiene planificación y si no tiene planificación todo lo demás no va a poder llevar a cabo programación y una gestión para empezar la persona que está cargo del INSS es una doctora y la doctora no tiene ni idea ni idea porque acuérdate que el gremio mayor en un hospital es enfermería entonces quien debe coordinar las áreas es enfermería quien debe ser los líderes tienen que ser enfermeras pero enfermeras que han estado en los campos operativos entonces si las enfermeras no estamos en esos campos operativos de directivos pues no vamos a poder establecer una buena programación y es ahí donde viene el gran problema para nosotros viene el gran problema para nosotros que no vamos a poder establecer un sistema de salud de excelencia para nuestros compatriotas mexicanos ¿sale? bueno la gestión se define como el conjunto de acciones dirigidas a lograr un fin mientras que la administración incluye gobernar disponer dirigir ordenar u organizar esta es la gestión conjunto de acciones dirigidas a lograr un fin por ejemplo nosotros trabajamos en un centro de salud ahorita tenemos un problema ¿sí? se nos están presentando muchos cuadros de deshidratación y lamentablemente no tenemos muchos sueros sueros video oral ¿sí? entonces la población nos está pidiendo vida suero oral entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? vamos a gestionar nuestros jefes van a hacer una solicitud solicitando vida suero oral en tanta cantidad unas mil piezas de vida suero oral a la instancia correspondiente a nuestro jefe inmediato ¿para qué? para lograr un fin para distribuirlo en nuestra población que está presentando deshidratación severa ¿sí? ahora en la gestión sanitaria cuando dichas acciones se realizan en torno al sistema sanitario suelen utilizarse ambos términos de manera indistinta en función del ámbito en que se realizan las tareas de gestión podemos diferenciar tres niveles la macro gestión la meso gestión y la micro gestión la macro gestión pues son las actividades para llevar a cabo la política sanitaria a nivel internacional nacional autónomo local ¿sabes quién hace macro gestión? la Organización Mundial de la Salud ¿sí? ella ellos hacen macro gestión ¿sabes quién otros hacen una macro gestión? la OPS ¿alguien me puede decir qué significa OPS? la OPS ¿qué significa? Organización Panamericana de la Salud así es ellos también hacen una macro gestión ¿sí? y aquí en México pues la Secretaría de Salud es la que tiene que rige todo la meso gestión la que se realiza a nivel medio como pueden ser los centros de salud hospitales servicios de salud pública delegaciones de aseguradoras organizaciones no gubernamentales u otras instituciones que dependen de un organismo superior entonces nosotros hacemos meso gestión todos los jefes del centro de salud los que están encargados del centro de salud que por lo regular la encargada del centro de salud es una doctora ¿cierto o falso? un doctor y ellos se encargan de desarrollar la meso gestión y la micro gestión la que se refiere a la realizada en servicios y unidades clínicas y departamentos esto es la micro gestión lo que hacemos nosotros ¿no? lo que trabajamos en un hospital ¿no? por ejemplo si yo estoy trabajando en el área de hospitalización y nada más contamos con un glucómetro para ciertos números de pacientes pero vamos a hacer una micro gestión solicitando otro glucómetro para que así nosotros podamos avanzar más rápido con nuestro trabajo en cuanto a la medición de glicemia capilar de los pacientes ¿ok? bueno planificación de los servicios sanitarios planificar es de esencia estructurar un proceso de manera que resulte lo más efectivo estructurar un proceso de manera que resulte lo más efectivo posible para alcanzar los fines buscados la planificación es el proceso continuo de previsión de los recursos y actividades necesarios para conseguir unos objetivos determinados según un orden de prioridad establecido y tras considerar el contexto de dificultades existentes imprevisibles eso es la planificación ¿sabes? ¿y saben qué es lo que nos falla a nosotros como los que hemos ocupado algún puesto de jefatura esto previsión de recursos materiales financieros y humanos de aquí quienes han sido jefes jefes de piso jefes de enfermeros jefas de enfermera quienes de acá o directivos de una institución ¿quién ha ocupado un puesto? nadie bueno uno de los problemas que tienen los jefes es esto previsión de recursos humanos ¿sí? cuando se hace nosotros tenemos una guía de dotación de recursos humanos o sea la guía de dotación del número de enfermeras que vamos a tener en el hospital ¿no? pero esa guía de dotación déjame decirte que nadie se ha preocupado por actualizarla la última que tenemos la guía de dotación de recursos humanos en salud que fue emitida por la secretaría de salud la última ¿sabes de qué año? es del dos mil tres no hay una actualización porque nadie se ha preocupado por ello Laura Choy Corral aquí su servidor ha sido jefa ¿nos puede compartir su experiencia jefa de enfermeras ha sido usted? sí maestra actualmente pues tengo esa responsabilidad ¿cuántas enfermeras a su cargo y enfermeros? somos poquitos porque pues es un centro de salud con servicios ampliados y somos ocho enfermeros ok 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 sí y ahí ahí es donde los jefes de enfermeros fallamos mucho en eso ¿no? en la previsión de nuestras faltas por eso cuando tú haces tu programación tus roles los tienes que hacer anual pero tus programaciones tienen que ser mensuales y ahí en la guía de dotación de recursos humanos viene el indicador hora servicio asignado al paciente por ejemplo para el servicio de cirugía se le asigna cuatro pacientes por enfermera cirugía que es lo que debe ser pero que dice la guía de dotación de recursos humanos siete por enfermera por eso nuestros jefes nos cargan la mano siete por enfermera y todavía les dejan un aislado ¿no? exacto entonces ¿por qué? porque esa guía así lo dice pero en esa guía en el 2003 así era en el 2003 no teníamos la cantidad de incidencia de diabetes mellitos que tenemos hoy en día no teníamos esas tasas tan altas de prevalencia de hipertensión arterial la prevalencia del cáncer en el 2003 no era tanto como ahora ¿sí? ahora todos los pacientes oncológicos tú sabes que van a terminar en el servicio de medicina interna los absorben medicina interna entonces aquí es donde viene la sobrecarga laboral entonces como enfermero y enfermera si tus enfermeras ven que el servicio está pesado ¿qué hacen? se incapacitan te dejan descubierto el turno y ahí anda la pobre jefa de enfermeras quebrándose la cabeza buscando quien cubra ¿sí? ¿sabes qué pasa? que a veces por la carga de trabajo también que tenemos nos enfermamos mucho y empezamos a faltar a nuestros horarios laborales y la carga de trabajo para el que se queda es mucho más y así sucesivamente luego se enferma uno de ahí el otro y así nos vamos contagiando entre todos los del servicio así es totalmente cierto así es y ahí es donde tienes que tener la previsión sí adelante adelante yo pienso que el sistema de salud es un reflejo el sistema de salud pública es un reflejo de lo que somos como país porque cuando hablamos de salud pública estamos hablando del cuidado de la salud general de cómo evitar la enfermedad la discapacidad y mejorar el bienestar del macro de una comunidad o de un país entonces es imposible mejorar indicadores de salud pública porque los indicadores de salud pública son tan grandes como la mortalidad los años de vida perdidos la muerte materna la mortalidad infantil en un país que no nos ayuda que consume drogas que consume alcohol que no hace ejercicio que consume demasiadas calorías entonces por más previsor que sea un sistema de salud sin defender a ningún político a ninguno de ningún partido no va a haber no hay dinero que alcance sí porque un por ejemplo un diabético un diabético nunca le hemos enseñado a nuestro usuario cuánto cuesta sostener un diabético nada más que no ocupa hemodial y sí sé que ocupa nomás su insulina y su y algunos otros medicamentos más para prolongarle su calidad de vida nos sale caro nos sale caro en macro pero nadie lo entiende entonces somos un sistema de salud que refleja lo que somos como país y luego cuando yo me voy a los servicios de enfermería de primer nivel la gran mayoría de nuestras enfermeras soñó o le venden la idea de que el segundo nivel o el tercer nivel de atención estando en una UCI estando en un quirófano es lo máximo así como le venden la idea al médico especialista de que es lo máximo ser médico especialista o subespecialista nuestras enfermeras de primer nivel de atención creen que es pesar y medir su trabajo y no no están orientadas a trabajar en indicadores en indicadores reales de salud número de vacunas aplicadas número de pacientes controlados no están planificadas a eso y ahora lo más curioso es que también ocurre en el segundo nivel y en el primer nivel las que van a faltar o los que vamos a faltar como prestadores de servicios de salud ya sean médicos enfermeras paramédicos siempre van a ser los mismos siempre los faltistas van a ser los mismos nuestro sistema de salud es el reflejo del país que somos porque en realidad en el sistema de salud trabaja más o menos a sus indicadores el 40% de los trabajadores el resto mil disculpas por lo que voy a decir no cumple con los indicadores médicos que se quejan porque ya tienen 12 consultas médicos que no hacen notas completas médicos que no revisan médicos que quieren en nuestra tendencia es a tener las unidades vacías y despachar rápido el paciente sobre todo en el primer nivel de atención en donde se asienta los grandes proyectos de salud pública que como país si tenemos tenemos muchas políticas en salud pública con tres cosas que son muy eficientes no estamos tan atrás lo que pasa es que el reflejo de país que somos o sea donde queda el dinero para hacer salud pública por ejemplo es mucho más fácil decir que yo puse un hospital de tercer nivel con un montón de aparatos que meterle al primer nivel y entonces va decayendo la salud y así no va a haber nunca dinero que alcance y también con nuestra perspectiva de que me van a basificar y entonces voy a empezar a pedir todos los permisos que a los cuales tengo derecho sin pensar en la sobrecarga de trabajo que genero para otro compañero que es más responsable que yo somos el sistema de salud es un mero reflejo de lo que somos como país a mí no me queda la menor duda yo pienso que políticas públicas enfocadas a la salud hay muchas pero desgraciadamente nosotros como trabajadores desconocemos que una política pública debe tener primeramente un objetivo un indicador que cumplir un funcionario que lo va a hacer cumplir y dinero dinero que tiene que ser evaluado pero muchas de las veces queda en el en el yo di mucho dinero para esta política pública en salud pero no la evalué y si yo soy el que administra en la mesa o administración puedo desviarla a muchísimas cosas entonces pues no no cumplimos y estoy segura que la compañera que es jefa de enfermeras lo tiene clarísimo son las mismas que faltan o los mismos que faltan muchas personas trabajan en el sistema de salud que no cumplen jamás con un indicador nunca hacen su actividad aquí conmigo yo voy a hacer catarsis ahorita los códigos más grandes de enfermería los mejores que tiene Baja California porque nosotros tenemos códigos de enfermera jefa de servicios en área normativa B dentro del primer nivel de atención como lo consiguieron yo no lo sé no debe existir pero existen en mi centro de salud y son como un ramillete de enfermeras que tienen más de 40 años de servicio que ya no hace nada no te checan presiones no pesan no miden no orientan al paciente generan problemas pero no se van a ir por el sueldazo entonces así no hay sistema de salud que funcione es simplemente un reflejo ok gracias por su comentario Alma si efectivamente el personal de salud tenemos mal o se llaman malas praxis no malos vicios estamos ya muy viciados en ese sentido y si es cierto lo que dice muchos compañeros de base ocupamos todos los beneficios que nos da nuestro sindicato todos los beneficios y esto pero por esos compañeros que meten todo lo que puedan meter incapacidades permisos económicos y todo se descuidan los servicios y el personal que realmente se pone la camiseta y se queda a trabajar es lo que van a tener una sobrecarga laboral pero si tiene razón en lo que comenta pero si en enfermería falta mucho trabajar en enfermería por ejemplo no se ha actualizado esa la guía de dotación de recursos humanos y yo no creo y yo no le veo a nadie en el interés de que lo quiera hacer él por ejemplo la comisión permanente de enfermería era la que venía trabajando en todo eso pero desde que entró esta este nuevo sistema de salud pues como que yo vi que se alejaron como que la maestra Claudia Legia como que ya se ocupó otras actividades como que ya no ya no está tan enfocada a nuestra a nuestra profesión de enfermería los colegios y asociaciones de enfermería tampoco se les ve el interés y a las escuelas de enfermería menos y a los institutos menos entonces en esa parte pues si falta esa actualización no para y sobre todo para que nosotros no tengamos una sobrecarga laboral no pero porque el indicador así de siete pacientes por enfermería así lo dice y nuestros jefes se batan en eso y si tú le quieres protestar es que el indicador así lo dice y pues ni modo ni hablar entonces tenemos que trabajar así ¿no? y pues bueno el proceso de planificación es aplicable a cualquier actividad incluida la vida cotidiana en que los individuos se enfrentan a la necesidad de tomar decisiones o de escoger entre objetivos diferentes entre sí o sobre cuestiones que pueden resolverse en diversas formas cuando se aplica el proceso a las decisiones a tomar basándose en el mejor conocimiento disponible se habla de racionalidad si nos referimos a la forma de actuar de un solo individuo hablamos de comportamiento racional y de planificación social cuando es racionalidad es pretendida por grupos o colectivos bueno en cuanto a la planificación nosotros podemos ver en los institutos donde trabajamos enfermeras de una edad avanzada o sea enfermeras que ya deberían jubilarse pero muchas de esas compañeras no se jubilan por dos motivos el primero es porque cuando nosotros nos vamos a jubilar o sea ustedes saben que el sistema de pensiones desapareció ¿no? todos los que entraron a trabajar al sistema de salud con una base establecida del dos mil cinco hacia atrás van a tener un sistema de pensión hasta el día de hoy según la ley vigente ¿no? que para los hombres son treinta y tres años y las mujeres treinta años y dependiendo si lo van a ir modificando hasta que cumple sesenta y cinco años etcétera ¿no? pero todos los que entramos del dos mil cinco para acá hacia adelante ya no contamos con sistema de pensiones o sea nosotros ya no nos van a pensionar nada aquí es cuando tú te quieras ir te puedes retirar en la institución entonces esos compañeros que estamos hablando yo estoy seguro que tú tienes alguna compañera que ya tiene sus cincuenta y tantos años y ya va cumpliendo hasta los sesenta años ya y no se va por ese motivo porque por ejemplo cuando nosotros nos jubilamos en el sistema anterior que existía te ibas con el sueldo base solo tu sueldo base te ibas y si tú haces una planificación como enfermera jubilada y si tienes gastos si tienes algún hijo o algún sobrino estás apoyando a uno de tus nietos estudiar su carrera profesional pues no te va a alcanzar que es el caso de muchos trabajadores que piensan jubilarse por ejemplo en el Issste una enfermera general el salario base de una enfermera general en el Issste está aproximadamente en cinco mil pesos sueldo base cinco mil pesos a la quincena entonces serían cinco mil más cinco mil serían diez mil eso le van a pagar esa enfermera general diez mil pesos al mes la pregunta que te hago yo ¿quién vive con diez mil pesos al mes? con diez mil pesos al mes la respuesta es que nadie puede vivir con ese salario ¿no? y más si tiene otros gastos le va a apoyar al nieto para que estudie la carrera y que se que está pagando algún tratamiento especial para ella etcétera etcétera entonces no le va a alcanzar esos diez mil pesos mensuales y por eso muchos compañeros no se van ¿por qué? porque cuando nosotros nos jubilamos solo nos dan el concepto del sueldo base ¿sí? los demás conceptos de estímulos de puntualidad asistencia ayusten gastos de actualización compensación transporte despensa etcétera etcétera eso no nos lo dan por eso usted los compañeros no se jubilan y por eso los vas a ver ahí ¿sí? porque todavía no cumplen la edad para jubilarse y si ya cumplieron la edad se van a quedar hasta donde puedan porque una enfermera general en el Issste gana aproximadamente como unos nueve mil a la quincena diez mil pesos imagínate si lo multiplicamos por dos estamos hablando de veinte mil pesos al mes y si ya se jubila andaría nada más diez mil pesos al mes aunque ya andaría a trabajar y por eso muchos son los que se quedan a trabajar y lo mismo pasa en la Secretaría de Salud y muchos compañeros por eso no se jubilan y ahora los que estamos en este nuevo sistema donde ya no hay pensiones pues nos podemos ir cuando queramos pero pues aquí ahí es donde entra el famoso Afore que bueno al fin de cuentas pues el Afore es como no tener nada ¿no? aquí lo más que nada es que tú hagas tu propio ahorro de dinero tú propio propio o que vayas pensando de que vas a vivir en tu jubilación la planificación es un proceso dinámico continuo que entrega un conjunto organizado coherente integrado de recursos y actividades realizadas con la finalidad de alcanzar unos objetivos encaminados ¿sí? tiene que responder uno a las siguientes preguntas ¿qué? define las metas y para quién indica la población de Ana la que denominamos planificación normativa ¿por qué? ¿cuál es la razón de las necesidades? ¿cómo? define las grandes líneas de actuación la planificación estratégica para que se elabore un plan directo un plan director que se acompaña de un programa que especifica las actividades que hay que realizar es decir la planificación táctica u operativa por ejemplo ¿qué? ¿qué meta vamos a tener nosotros? vamos a hablar que nosotros trabajamos en un centro de salud ¿sí? en un primer nivel de atención ¿qué metas tenemos? vamos a hablar de la siguiente meta ¿no? yo estoy con mis compañeros en el centro de salud y pues ahorita tenemos que la meta es cumplir con todos los esquemas de vacunación de nuestros niños menores de nueve años que todos mis niñas y niños menores de nueve años tengan un esquema de vacunación completo todos esa es mi meta ¿para quién? pues a todos los niños menores de cinco años menores de nueve años que tengan completo el esquema de vacunación ¿por qué? porque si mis niños tienen completo sus vacunas los voy a prevenir enfermedades y se les va a proteger de ciertas enfermedades que son prevenibles por mediante la vacunación ¿cómo? ¿cómo lo voy a hacer? ¿cómo? a ver ¿cómo lo voy a hacer? pues bueno vamos a poner puestos de vacunación en las escuelas ¿sí? en las escuelas preescolar vamos a poner puestos en las colonias también vamos a hacer perifoneo ¿sí? en los aparatos de sonido vamos a hacer visitas domiciliarias pero tenemos que lograr esa meta ¿cuándo y dónde? viene detallado dentro de un programa que especifica las actividades que hay que realizar en el momento que hay que llevarlas a cabo ¿cuándo? pues yo voy a poner una fecha ¿no? del 10 de marzo al 28 de marzo ¿dónde? pues aquí en mi centro de salud y en campo ¿con qué? indica los recursos materiales y humanos necesarios ¿con qué voy a trabajar? pues bueno voy a trabajar yo con mis compañeros que tengo una brigada de vacunación cuento con dos enfermeras más para ir a vacunar conmigo pues bueno me apoyaría yo en ellas dos ¿sí? y vamos a ver qué tantas geringas tenemos son unas arcoladas cuántos termos tenemos cuántos termos podemos armar ¿sí? qué cantidad de vacuna podemos llevar ¿sí? ¿qué se ha conseguido? implica el análisis de los resultados una vez quitado el programa que nos indicará el éxito o fracaso o los puntos que sea necesario modificar y en consecuencia volver a planificar ¿qué se ha conseguido? pues bueno cuando hemos terminado el periodo que nos propusimos hasta el 28 de marzo nosotros vamos a ver si realmente todos nuestros pequeñines de cero a nueve años tienen con su esquema de vacunación completo y todos los niños que tengan ya seis años de edad cumplidos cuenten con la vacuna triple viral que todos mis niños te pongan a cumplir y la cuenten con la vacuna de PT ¿sí? entonces ese es el proceso de cómo se debe planificar ¿vale? y bueno es lo mismo acá los elementos de la planificación ¿sí? tenemos que contar con recursos humanos que sea el personal de enfermería recursos materiales o sea todos los insumos material de curación que vamos a utilizar los recursos financieros pues es la parte del dinero que tenemos porque pues tenemos que planificar todo porque acuérdate que en el centro de salud tú tienes una ambulancia ¿no? pero esa ambulancia ¿qué necesita? necesita gasolina entonces nosotros tenemos que inyectarle gasolina a esa ambulancia para que la podemos utilizar si a cada cierto tiempo también a la ambulancia le tenemos que hacer su servicio su servicio de cambio de aceite cambio de filtros ¿sí? en un determinado momento va a llegar a necesitar cambio de llatas entonces todos esos recursos financieros nosotros lo tenemos que tomar en cuenta también tenerlo muy en cuenta todo eso y de ahí viene la ideación la planificación programación y racionalización de la planificación que es en sí la gestión ¿sí? y en eso vamos a ver las necesidades y entonces la evaluación la monitorización el seguimiento el control vigilancia eficacia eficiencia efectividad si funcionó nuestro programa ¿no? y al final pues vamos a tener la misión el horizonte las metas los fines los objetivos y ¿qué resultados logramos nosotros obtener? ¿sale? y aquí es lo mismo la misma sesión es el ciclo de la planificación todo empieza con el análisis de las necesidades a ver ¿qué necesidades tiene usted en su centro de salud? este la compañera este ¿dónde está la compañerita? Corral Corral ¿qué necesidades tiene usted allá? la compañera Choy Corral está por ahí la que es jefa de enfermeras ¿cómo se salió? a ver Ana Joshua ¿qué necesidad tiene usted en su centro de trabajo ahorita? ¿cuál es la necesidad que tiene usted ahorita? si es que tuviera alguno este los insumos ¿a qué le hace falta? a veces si nos mandan vacunas pero nos hace falta jeringas ¿jeringas de qué de qué calibre? ¿de qué mililitros? de pues en general de las que ocupamos o sea si nos mandan pero a veces nos hacen falta o sea no nos mandan muy bien entonces en este análisis de necesidades nos hace faltan jeringas que son nuestro insumo primario para aplicar nuestra vacuna ¿no? establecimiento de prioridades claro que si yo no tengo las suficientes jeringas y si cuento con vacunas pues no voy a poder aplicar mis inmunizaciones en mis niños adultos adolescentes entonces voy a establecer prioridades vamos a conseguir más jeringas vamos a formular objetivos hacer la solicitud a nivel jurisdiccional solicitando cierta cantidad de jeringas si vamos a hacer la selección de recursos y actividades ¿qué vamos a hacer? pues en el caso de la solicitud la tenemos que llevar nosotros a la jurisdicción e entregarlas a nuestro jefe inmediato y él nos tiene que dar una respuesta sobre nuestra primera petición una vez que nosotros nos otorguen las cajas de jeringas nosotros vamos a hacer la implementación o sea vamos a empezar a vacunar a nuestro mundo teniendo todos los insumos y una vez vamos a hacer la evaluación y si en evaluación observamos que ya aplicamos todas nuestras vacunas y todos nuestros niños de nuestras áreas de nuestros ajed están vacunados pues hemos logrado esto hemos logrado cumplir con este objetivo ¿sale? la taxonomía de la planificación sanitaria las técnicas de gestión y la planificación sanitaria son múltiples y con frecuencia compartidas con otros entornos sociales diferentes al de la salud y los servicios sanitarios las que se vayan a utilizar dependerán fundamentalmente del problema que haya que resolver y de las posibles de las posibilidades de actuación en los procesos de planificación reciben distintas denominaciones dependiendo de los objetivos a conseguir aunque gran parte de las actividades a llevar a cabo sean comunes a los distintos niveles de sistema sanitario en ese sentido cabe destacar entre otras la primera la realización de planes de salud encaminados a mejorar la salud de una población en concreto Ana Joshua en su comunidad ¿de qué es lo que más se enferma? ¿de qué es lo que más se enferma su población? de enfermedades respiratorias iras ok de iras perfecto entonces usted usted lo que creo que tenemos que hacer ahí planes de salud encaminados a evitar iras en su población sí capacitando a las madres bueno es que es más en niños perfecto lo siguiente sería hacer mapas sanitarios realizados con el fin de ordenar los recursos asistenciales lo otro sería planes estratégicos orientados a diseñar el futuro de las organizaciones sanitarias el otro sería planes de calidad realizados con el fin de mejorar la calidad de las actuaciones realizadas aquí nos habla de una palabra calidad el concepto de calidad es muy estricto en su definición porque dice que calidad significa hacer las cosas bien hacer las cosas bien y en el tiempo que se necesita en el tiempo que se necesita sí por ejemplo que llega a tu centro de salud un niño sí un niño que trae una lesión por un machete un arma blanca estaba cortando leña a este niño y pues lamentablemente se hizo una herida con ese machete entonces en automático cuál sería la calidad que le vas a brindar tú al paciente independientemente de que le vas a hacer curación y la sutura de herida cuál sería la calidad de la atención en ese momento que urge en ese niño a la Joshua ¿qué vacuna le vamos a aplicar? disculpe me puede repetir es que no con internet no escuché bien lo que dijo a ese niño que se lastimó con un machete que trae una herida ¿cuál es la vacuna que urge aplicarle en ese momento cuando llega al centro de salud? ¿qué edad tiene el niño? niño de es un niño de 10 años de edad pero se cortó con un machete puedes revisar su esquema si no tiene si tiene su esquema completo se le aplicaría la de tétanos bueno es que ahorita ya cambió en la en el más mal bueno por la edad pero si no tiene ninguna vacuna maestro si no tiene ninguna vacuna no cuenta con cartilla de vacunación no hay antecedentes de vacunación sí adelante 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 ¿quién va a participar? adelante ¿quién va a participar? bueno bueno sí adelante adelante buenas noches maestro bueno en ese caso si es un niño que tiene aproximadamente 10 años dice usted sí bueno ¿no cuenta con esquema documentado de DPT? nada entonces se iniciaría bueno es que el manual dice que a partir de los 15 años se inicia la vacuna de tétanos en el manual 2023 sí sin embargo si este paciente es un caso especial porque tuvo cortadora con un machete y no sabemos si estaba oxidado o no estaba oxidado hay que verificar esa parte hay que prevenir que este niño en lo posterior no adquiera este ahora sí que la enfermedad de tétanos y dipteria ¿no? se le iniciaría su esquema de TD ok pero ¿qué cree? no tenemos la vacuna TD ahorita no hay nos llega para principios de mes de abril entonces citamos al paciente para esa fecha sí se cita al paciente para esa fecha pero ahí ya no sería calidad en la atención efectivamente es que es otro de los problemas que en salud pública sufrimos principalmente en el primer nivel de atención ¿por qué? porque los centros de salud recordemos que no tenemos la vacuna acorde a este ahora sí que a las necesidades que tiene la población en el momento sacamos únicamente las metas de acuerdo al mes entonces pedimos las necesidades de acuerdo al mes se aplican las dosis que serán yo por ejemplo en un primer nivel de atención aplico únicamente 3 días la vacuna pero lo que podemos hacer es mantar al paciente a un segundo nivel que si cuentan con la vacuna y ahí aplicarle la vacuna que amerita en el momento ¿y usted cree que el paciente es un paciente que vive en una comunidad viene de la Sierra Juárez de Oaxaca y que apenas tenía dinero para venir acá aquí a llegar al centro de salud lamentablemente ese es otro problema los pacientes no acuden a un segundo nivel precisamente por la economía correcto pero nosotros nos vemos obligados en tratar de conseguir lo más antes posible dicha vacuna para aplicarla al paciente así es muy bien pues lo bueno aquí lo interesante sería que todos los compañeros que trabajan en un primer nivel de atención sea como usted así tan entregada a su trabajo porque hay compañeros que yo he visto que hay no hay vengan otro sí adelante de hecho maestro llevo dos años en esta comunidad la verdad está refuntido pertenece a la Mixteca y sí es muy difícil de acceder porque no hay transporte como tal que diga un transporte público que lo lleve y lo traiga ¿no? sí claro hagamos viaje especial para llegar a dicho lugar ¿cuánto cobra? el viaje especial me cobra 370 chispas 370 y es una hora 15 minutos de traslado entonces buscamos dos vías para salir y desafortunadamente pues sí es complejo para salir de esta comunidad pero aún así nosotros como personal de salud tenemos que coordinarnos con el comité de salud y autoridad municipal para armar ahora sí que un buen equipo y poder trabajar en conjunto en este caso ahorita a nivel jurisdiccional y a nivel zona somos una zona que la están clasificadas por zona somos la zona 3 este lugar está ahorita ahorita al 100% cumpliendo sus metas en cuanto a vacunación en cuanto a promoción tenemos bantera ahora sí que dice la bantera blanca ante la población nos falta certificar escuelas pero sí es mucho trabajo la verdad el primer nivel de atención es muchísimo trabajo pero tenemos la fortuna de ocupar el primer lugar en las zonas ahorita en felicitaciones en ese aspecto ¿por parte de la población? por parte no por parte de la jurisdicción jurisdicción porque ha cumplido con todas sus metas excelente entonces 05 Tlaxiaco Tlaxiaco 05 Guajuapan 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 05 jurisdicción pero la población se encuentra cerca de Tlaxiaco a una hora 15 minutos de por ahí fueron los niños los niños que presentaron cuadro de rabia que fallecieron de esa zona por ahí porque fue por falta de atención que estos niños fallecieron por falta de atención claro y por desidia también de la familia por no recibir la orientación correcta y en el momento dejaron pasar mucho tiempo o sea lamentablemente ahí fallamos nosotros como servicios de salud falló la familia fallamos nosotros falló el sistema así es pero ahí ya no se aplica la calidad porque la calidad es hacer las cosas bien y en el momento oportuno en el momento hoy mañana ya no me sirve hoy tiene que ser esa es la calidad de la atención del servicio de enfermería por ahí va alguien iba a participar adelante quien iba a participar adelante creo que era Ana María Blanco adelante escuchamos un comentario quien iba a participar adelante iba a comentar algo sobre el tema no una disculpa es que quedamos platicando con la compañerita pero si quieren platicar comentar algo adelante nos pueden compartir su experiencia sin problema alguno y eso es hablando en calidad de un primer nivel de atención y la calidad de un segundo nivel de atención y seguida ahí estamos fallando en todos los procesos nosotros y uno de los procesos clarísimos que te puedo decir no tenemos apósito transparente para fijar nuestras venoclisis el famoso tergadera no hay entonces con qué tengo que fijar pues con tela transport porque ni siquiera transport hay en la institución si yo llevo mi transport porque lo compré con ese voy a fijar mi venoclisis y si no como la tradicional fijación con tela adhesiva y ahí estamos violentando la norma oficial mexicana 022 de terapia de infusión de entrada estamos violentando esa ley esa normativa entonces ahí estamos mal eso ya no es calidad ¿sale? bueno vamos a hacer planes planes directores contundentes al diseño de las reformas estructurales funcionales en los centros de toda índole vamos a hacer informes de posición relacionados con una situación una propuesta de actuación en cuanto informes en cuanto hacer informes es muy importante que nosotros informemos toda la situación miren cuando nosotros vamos a tener en nuestra institución o nuestra jurisdicción visita o sea supervisión de jefes ¿qué crees? hay de todo ¿no? y se transforma y hay de todo contamos con todo es hacer una simulación nada más porque viene supervisión de México ¿no? y viene la supervisión ¿y qué crees? ah mira tienen BCG tienen TD wow tienen data de PTA órale tienen todas sus vacunas en su refri muy bien enfermera tienen materiales tienen insul wow oiga y miren cuántos niños están por vacunarse wow no están trabajando bien en su centro de salud los felicitamos se va la supervisión ¿y qué crees? todo fue un montaje volvemos a la cruz realidad pero quienes nos obligan a nosotros a hacer ese montaje nuestros jefes de nuestros institutos de nuestras áreas de trabajo de nuestros centros de trabajo y eso no me lo van a dejar mentir ustedes se hace eso para quedar bien a nivel nacional y para que digan que estamos cumpliendo y estamos trabajando pero la realidad es otra entonces para los jefes estatales jurisdiccionales o locales mantengan sus puestos tienen que hacer eso porque si no ¿qué crees que va a pasar? el puesto de ellos va a estar en riesgo entonces aquí nosotros ¿qué es lo que tenemos que hacer? que cuando vengan esas supervisiones nacionales vean nuestra realidad vean nuestra realidad con la que estamos viviendo nosotros ah pero nosotros ¿qué hacemos la mayoría de nosotros? y no me vas a dejar mentir Alejandra tú que hiciste un servicio social el año pasado todas las enfermeras y enfermeros llevamos nuestros insumos para trabajar en el hospital ¿cierto o falso? y ahí nosotros le estamos quitando una responsabilidad a la institución y yo se los digo por ejemplo el enfermero cuando va a trabajar ¿sabes que lleva a trabajar? lleva su termómetro su baumanómetro con estetoscopio lleva mi glucómetro llevo mi oxímetro hasta llevo mi tablita para poner mis hojas ¿cómo ves? ¿por qué? porque en la institución no hay nada no me da nada y vamos creando esa mala esa mala manía que se va duplicando en todos los compañeros y que dice el instituto wow qué bueno que personal la enfermería trae su material gracias para mí mucho mejor así no voy a comprar material instrumental equipos para la atención del derecho entonces pero eso es la parte de nosotros ¿por qué lo hacemos? yo le digo ¿por qué lo hago? ¿por qué lo hago? porque me atraso porque nada más tenemos un termómetro de mercurio en todo el hospital imagínate tenemos dos baumas y tenemos 50 pacientes en el piso y aquí que termina mi compañera de al lado de checar y me preste su bauma ¿a qué horas voy a terminar yo? mejor yo adquiero el mío lo llevo y no me atraso porque al final quien se va a atrasar con el trabajo soy yo ¿sale? ok contratos de gestión en los que se especifican acuerdos sobre los objetivos que deben cumplirse entre gestores y proveedores de atención médica catálogos de prestaciones y carteras de servicios de centros unidades asistenciales guías o protocolos de actuación en salud pública en cuanto a manuales de procedimiento o guía bueno manuales de procedimiento ¿ustedes tienen en sus instituciones de salud? ¿se me puede compartir por ahí la compañera Ana María Blanco Camacho ¿usted tiene manuales de procedimientos en su institución de salud donde trabaja? Berenice Moreno Durán ¿cuentan con manuales? contamos con algunas normas oficiales y lo que es manual de vacunación ok pero un manual de procedimiento no tienes el manual de procedimiento es aquel es un manual que fue elaborado por el jefe de enfermería o supervisores de enfermería de la institución que es donde se va a determinar que en ese manual de esa institución se realizan los procedimientos de la siguiente manera por ejemplo aplicación de la vacuna BCG ya sé que el manual lo dice sí el manual lo dice pero de aquí que yo vea el manual y lo busque y todo no tenemos que tener nuestro manual de procedimiento ¿a quién le sirve este manual de procedimiento? al personal de nuevo ingreso que llega a la institución aplicación de la vacuna BCG manual de procedimientos de la vacuna BCG se va a citar cada semana a los recién nacidos los días miércoles a las 7 de la mañana vamos a citar a todos para abrir un vial de BCG en la cual me va a dar una dosis de 10 para 10 RN los vamos a aplicar una vez que ya tengas todos tus 10 RN vas a proceder a extraer tu vacuna a la preparación etcétera etcétera y te van a los pasos a seguir ese es un manual de procedimiento todas las instituciones tienen que tener todas primer nivel y segundo nivel de atención dice Ana María Blanca así algunos y algunas normas así es muy bien muy bien continuamos perfecto bueno la planificación debe contextualizarse con el entorno y por lo tanto debe tener en cuenta el contexto socioeconómico en el que se desarrollará incluida la cultura de la población y las instituciones los niveles organizativos existentes y las técnicas concretas de utilización hay que tener en cuenta mucho esto la cultura de la población a ver usted Edith que trabaja en una comunidad de la de la mixteca la mixteca alta o la mixteca baja como está catalogada su institución la mixteca alta maestro alta ok mire imagínese que yo soy un pasante de enfermería voy a llegar a trabajar con usted me tocó mi año de servicio social ahí y fíjese que yo tengo la siguiente idea fíjese que yo quiero ir a las escuelas secundarias a llevar a cabo mis siguiente proyecto de mejora un proyecto de salud quiero llevar un prototipo de un pene masculino y les voy a enseñar a los chicos y a las chicas a ponerse el preservativo el condón masculino y también les voy a mostrar que existe el condón femenino a las chicas y a los chicos y voy a llevar y voy a regalar muchísimos condones a todos los chicos cree usted que sea factible que yo pueda hacer eso ahí y hacerlo así nada más y hablar de sobre sexualidad a los chavos o tengo que pedir un permiso o dígame a ver lo puedo hacer o no de hecho sí se puede hacer siempre y cuando nosotros tengamos un permiso de por medio ¿por qué? porque sí nos podemos meter en problemas con los padres de familia inclusive aquí lo que hemos hecho es enviar una solicitud al director ¿por qué? porque tenemos que tener el permiso adecuado de cada profesor inclusive ellos nos dicen ¿qué tema van a dar? ¿qué tema van a impartir? ¿por qué? porque la población como es muy pequeña tienen todavía una cultura no tan despejada la mente y tenemos que pedir el permiso y ver cómo vamos a dar la plática ¿por qué? porque no podemos dar la misma plática a una comunidad de esta magnitud que en la ciudad es completamente diferente siempre y cuanto hay que tomar en cuenta la interculturalidad de la comunidad así como del paciente en este caso claro gracias así es totalmente pero y es ahí donde el padre de familia o tutor dice no es que yo no quiero que le hable a mi hijo ¿cómo? y mucho menos que va a llevar un modelo anatómico de un pene ¿cómo le va a estar enseñando ponerle un condón a mi hija o mi hijo? segurito para que lo haga no, no está mal no no firmo no acepto y ahí está donde los padres entran en ese error ¿y qué va a pasar con ese chico? fíjate ese chico adolescente de secundaria va a pasar a un nivel medio superior preparatoria y se va a venir a la ciudad de Oaxaca a estudiar a la UAPRO a la Universidad Autónoma de Nito Juárez de Oaxaca ¿y qué crees? no trae esa información de prevención primero de un embarazo prevención de infecciones de transmisión sexual pues este chico va a llegar a la deriva va a llegar a una ciudad completamente y va a estar en riesgo de embarazarse si es mujer o de adquirir una infección y tanto igual si es joven masculino ¿no? entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener esa parte esa parte de de tomar en cuenta la población pero esa esa manera de pensar de la población pues no nos favorece a nosotros como prestadores de salud la prevención de aplicar estos programas ¿no? de sexualidad nos dice Almohendis la norma 046 establece las bases para la atención de salud del grupo etario de 16 y 19 años establece su derecho a la información veraz y con enfoque científico sí sí totalmente de acuerdo pero si nosotros nos saltamos el permiso o el profesor de aula o el director de la institución si deja y permite y se entera a los padres de familia lo van a correr de la institución ¿sí? porque hay muchos pueblos que se rigen por usos y costumbres en las comunidades sobre todo aquí en el estado de Oaxaca es muy común eso otra de las cosas que tenemos nosotros que tomar en cuenta fíjate en qué entorno vamos a hacer la planificación ¿no? en qué entorno si estoy en una comunidad rural pues voy a trabajar con lo que se pueda pegar en una comunidad rural ¿no? pero si yo estoy en una zona urbana pues va a ser diferente en la forma y también debemos tener en cuenta el concepto socioeconómico en el que se va a desarrollar ¿sí? ¿cómo vamos nosotros a dirigirnos a nuestra población? ¿sí? bueno contexto socioeconómico vamos a ver el primer parámetro los sistemas de salud y su organización forman parte de la política sanitaria que se incluye dentro de las políticas de un país territorio o comunidad en ella se reflejan los valores morales y éticos y cultural de la población y las instituciones en las que se va a desarrollar el programa así como sus expectativas bueno aquí nos dice Almogéndiz en mi opinión muchas prácticas obedecen a nuestra autocensura y no a la práctica en las comunidades así es correcto ¿sí? bueno los dos extremos del amplio espectro político son por un lado los sistemas totalmente liberales donde la salud es un bien de consumo y por otro los sistemas igualitarios donde la salud es un derecho ¿sí? entre ambos extremos existen posiciones intermedias con distintos niveles de intervencionismos y de derechos donde se definen las carteras de servicios y las formas de financiación y el acceso a ellos actualmente los servicios de salud tuvieron una disminución en su presupuesto los diputados al aprobar la ley de egresos de presupuestos para este año lo disminuyeron muchísimo el presupuesto de salud si con el presupuesto que nosotros teníamos ahorita ese recurso financiero que recibíamos para poder cumplir con todas las actividades de promoción detección control tratamiento de todas las enfermedades que tenemos en México no nos alcanzaba el dinero ahora imagínate con una disminución de presupuesto y es ahí donde van a empezar a restringir mucho los materiales un sistema socioeconómico liberal tiende a que todo el proceso de toma de decisiones esté basado en la ley de la oferta y la demanda ¿sí? o sea un sistema socioeconómico liberal las decisiones te van a tomar en cuanto cuánta oferta tengo y cuántos pacientes reciben la atención surge así el estilo de planificación denominado dejar hacer o la ICFIRE caracterizado por una tendencia a planificar lo menos posible en todos los campos pero nosotros tenemos que hacer la planificación ¿sí? en la población que vamos a trabajar y con los recursos que tenemos todos los centros de salud tienen núcleos de atención tienen a JETS a JETS de su correspondencia ¿sí? en cuanto a las inmunizaciones todos tienen su correspondencia y lo tenemos que cumplir y cubrir todas nuestras áreas de trabajo niveles objetivos y niveles de la planificación en función de los objetivos que se pretende y del nivel organizativo en el que se realiza la planificación sanitaria puede clasificarse en tres grandes categorías planificación normativa estratégica y operativa la planificación normativa es la política de salud ¿sí? la planificación estratégica es el plan de salud y la planificación operativa son los programas de salud ahora bien ustedes han leído han tenido la oportunidad de leer el plan nacional de desarrollo ¿quién ya se leyó el plan nacional de desarrollo de ese sexenio que es dos mil dieciocho dos mil veinticuatro han leído la parte de salud ¿sí? ¿cuáles son las líneas de acción en salud los objetivos trazados cada sexenio cada gobierno que llega tiene que traer su plan nacional de desarrollo y va a abarcar todos los sectores productivos agrícolas etcétera y también el ámbito en salud entonces aquí realmente si ustedes leen se documentan de de ese plan nacional de desarrollo en el área de la salud viene pero muy explicado y como lo digo soñaron muy alto soñaron muy alto la realidad es que no no podemos tener ese sistema de salud ¿sí? todos los objetivos que se atrasaron ninguno se cumplió lamentablemente hasta ahorita ninguno se ha cumplido lamentablemente entonces la invitación es si tienen la oportunidad lean el plan nacional de desarrollo de hecho pues ya va a acabar va a salir otro ya el otro plan nacional de desarrollo pues ya sale a partir de del año dos mil veinticinco que viene ¿no? bien y los programas de salud también hay que hay que leerlos ¿sale? todos los programas de salud actualizaciones que hay planificación normativa política de salud mientras que el diccionario ideológico de la lema española de Cáceres define la política como el modo de conducir un asunto para lograr un fin deseado al considerar la política en relación con la salud pueden diferenciarse dos conceptos relevantes y complementarios la política sanitaria centrada en la toma de decisiones sobre los servicios sanitarios en su acepción más amplia su organización desarrollo controles o costes y la política de salud referida a todos aquellos factores que influyen de forma positiva o negativa sobre la salud tales como la fiscalidad la educación el bienestar social y el medio ambiente o la producción de bienes y servicios que se conocen como determinantes sociales de la salud entonces en la política sanitaria se tiene que tomar decisiones sobre los servicios de salud ¿sí? y esas decisiones las están tomando nuestros jefes de enfermería los están tomando y pues ahora por ahí no sé si saben los que trabajan en un segundo nivel de atención ya habíamos platicado del tema se está trabajando en una nueva hoja de enfermería haz de cuenta que la nueva hoja de enfermería que se va a utilizar también se va a utilizar en primer nivel de atención y segundo nivel es la hoja actual de enfermería que tienes de registro tres veces duplicada tres veces o sea vas a rellenar la hoja de enfermería tres veces porque son tres hojas unidas en una sola un tipo hoja sábana te imaginas si con una hoja de enfermería que te daba apenitas te daba el tiempo para poder hacer tus anotaciones anotar tus medicamentos hacer tu nota de evolución del paciente ¿qué será que te van a agregar otras dos hojas más imagínate no no la vamos a poder determinar entonces ahí es donde nosotros estamos viendo acá que esas decisiones que están tomando nuestros líderes son incorrectas incorrectas la planificación de las políticas sanitarias están dirigidas al establecimiento de las grandes metas objetivos políticos que deben conseguirse a lo largo y medio plazo habitualmente se realizan desde los niveles más altos de la administración sanitaria y las metas deben estar relacionadas con el cumplimiento de la misión del sector sanitario lograr el mejor nivel de salud de la población para lograr esto nos falta mucho lograr el mejor nivel de salud de la población imagínate doctor Loyo en Tuxtepet ¿de qué se enferman las personas de Tuxtepet doctor Loyo? ¿qué es lo que más hay en Tuxtepet ahorita? pues yo creo que las enfermedades crónicas degenerativas son las que nomás nos están pegando por acá y las iras ¿cuánto costará un tratamiento dialítico para un paciente ya con una complicación de insuficiencia renal? vamos a hablar de un hemodiálisis ¿cuánto está un hemodiálisis particular allá en Tuxtepet? híjole no tengo idea no tengo idea ¿alguien tendrá bueno aquí en el Istmo de Tehuantepec una miren los pacientes con insuficiencia renal pues el nefrólogo es el especialista que determina cuántas sesiones de hemodiálisis se le va a hacer ¿no? por lo regular los pacientes se hacen tres sesiones a la semana martes jueves y sábado por establecer un calendario así tentativo ¿no? aquí en el Istmo de Tehuantepec el negocio de ahorita son las clínicas de hemodiálisis particulares platicaba con una compañera que trabaja y dice que le cobran al paciente dos mil pesos por sesión siempre y cuando sea paciente de planta que acuda siempre si el paciente nada más va por emergencia les cobran tres mil pesos por sesión pero si el paciente ya es un paciente de planta dos mil pesos por sesión imagínate cuánto dinero va a estar gastando el familiar de este paciente al mes si se hace una sesión de hemodiálisis tres veces a la semana con un costo de dos mil por sesión aproximadamente veinticuatro mil pesos mensuales la pregunta es ¿tenimos nosotros esa capacidad financiera para pagar esas sesiones de hemodiálisis? y esto nada más es con lo que respecta a la cura sesión de hemodiálisis si el paciente se le va a tener que aplicar algún otro medicamento al término de la sesión de hemodiálisis el costo de la editropoyetina por aparte que se le tiene que aplicar de manera estricta al paciente con insuficiencia renal pues prácticamente estamos hablando de mucho dinero entonces con ese ejemplo será muy difícil lograr el mejor nivel de salud de la población porque también nuestra población no nos ayuda déjame decirte que no nos ayuda nuestra población es muy necia les restringes el consumo de sodio de sal consumo de grasas el consumo de refrescos embotellados y que es lo primero que hacen saliendo de la consulta van por su coca y su par entonces ese es un problema grave que tenemos nosotros y no solo en Tuxtepe en toda la región del Istmo dice algo importante eso es también lo que les cuesta al estado un hemodiálisis incluso más caro ah claro que sí así es totalmente sí así es por eso las instituciones de salud ya llámese IMSS les está pegando duro las sesiones de hemodiálisis durísimo durísimo sí porque es porque lo que más vale de la hemodiálisis no es tanto lo que cueste la máquina no 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 lo que más caro es el filtro que se utiliza el filtro y las líneas que se utiliza para hacer el procedimiento en la política sanitaria está influenciada por múltiples factores entre los que pueden destacarse los inquietes la primera el contexto social que determina los valores y las expectativas de la sociedad ¿qué creen ustedes que espera de nosotros de los profesionales de la salud la población ¿qué crees que espera de nosotros? ¿qué crees que espera? hablemos con esta pandemia que tenemos de la diabetes mellitus ¿qué espera de nosotros ese paciente que te llega a la consulta porque viene a su control mensual de su glucosa y viene a recoger sus insulinas al centro de salud ¿qué crees que piensa Edith Vázquez? ¿qué expectativa crees que tenga tu sociedad sobre tú como enfermera en la comunidad de la Misteca Alta? en realidad bueno primero los pacientes llegan a la unidad de salud creyendo que se le va a dar todos los medicamentos o todos los insumos que necesita en el momento sin embargo ahorita así como vamos la verdad estamos en un total desabasto que es una pena decirlo pero por ejemplo ahorita recibimos únicamente cuatro cajas de glibenclamida para cuatro meses ¿qué voy a hacer con esos medicamentos para treinta y tantos pacientes diabéticos que tengo en la comunidad? uno es eso otro ellos creen que al llegar a la unidad de salud se les va a dar todo el tratamiento completo toma su medicamento y se van sin embargo tampoco lo hace como bien usted decía saliendo de la unidad se van se compran su coquita en la tienda la con la supo y se vuelven a ir a su casa entonces ellos tampoco siguen al pie de la letra las indicaciones médicas que se les dan por más capacitación que se les dé por más orientación que se les dé por parte del personal ellos no 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 son este comprometidos no son conscientes de la realidad exacto entonces lamentablemente hemos detectado a jóvenes pacientes muy jóvenes en la comunidad con diabetes y no aceptan la realidad de su enfermedad esa es otra cuestión que no dicen ¿a poco estoy diabético? o sea se ponen en ese plan con una glicemia capilar una ayunas de 246 de 158 de 276 entonces no aceptan la realidad de la enfermedad muy bien gracias el siguiente punto de la política sanitaria los factores la situación económica que generan una mayor o menor disponibilidad de recursos y realmente la situación económica en salud ahorita está pero raquítica difícil y usted lo acaba de comentar imagínese que va a ser con cuatro cajas de ilbenclamida creo que el frasco trae treinta tabletas cierto o no imagínate cincuenta tabletas cincuenta tabletas si le das uno 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 o uno cero uno o sea uno en desayuno uno en cena o uno desayuno uno comida y uno cena imagínate no pues ni dividiéndolo te va a alcanzar para tus treinta y dos pacientitos y luego el paciente muchos pacientes como son de bajos recursos no cuentan con un recurso para comprar sus medicamentos y si no tienen el medicamento o se les acabó y no tienen el recurso o si lo tienen pero prefieren comprar otras cosas pues que van a decir pues no lo tomo porque no me dieron de centro de salud y es ahí donde viene un descontrol en todos esos pacientes que al final del día van a terminar con una amputación de un pie con una diálisis peritoneal con un hemodiálisis con una ceguera con una discapacidad funcional entonces eso nosotros lo debemos de tratar de que llegue a pasar el tres la ideología política gobernante que determinara unas otras prioridades sociales esto es muy cierto la ideología política en Cuchitán y aquí se lo voy a decir muy claro ¿no? inauguraron un hospital materno infantil en Cuchitán de Zaragoza Oaxaca en el es un hospital de bienestar donde se atiende materno infantil totalmente y me comentaban unos compañeros que trabajan ahí que ya no tienen insumos que secuestamente acaba de iniciar el año y que ya se acabó todo el recurso material que tenían para el año ¿no? y la pregunta es ¿qué vamos a hacer ahora? apenas estamos iniciando marzo y ya se acabó y ahora ¿pero qué dicen nuestros gobernantes? todas las instituciones tienen hay medicamentos hay insumos materiales suficientes para la atención etcétera etcétera esa es la ideología que tienen nuestros gobernantes pero la realidad que vivimos no la saben no saben la realidad que vivimos y en las condiciones que nosotros sacamos de la chamba adelante ¿sale? cinco cuatro el conocimiento científico y tecnológico sobre las intervenciones que hay que realizar en ese sentido debe llamarse la atención sobre la necesidad de incorporar la evidencia disponible con frecuencias que hacen la toma de decisiones al respecto conocimiento científico y tecnológico yo le hago una pregunta Edith ¿usted toma el extracardiograma ahí en su unidad? no maestro no contamos con el equipo ¿y le gustaría tener un equipo para sus pacientes? la verdad sí la verdad sí estaría súper ¿es necesario un electrocardiograma en su unidad? no al cien por ciento pero sí a veces nos llega pacientes que sí ameritan un electrocardiograma aquí de acuerdo al diagnóstico de salud sí hemos tenido pacientes con con a los hipertensos principalmente a ellos sí ameritaría tomárselos como tal al que tomemos uno diario pues no verdad pero por lo menos unos diez al mes sí excelente muy bien sí debería existir un electrocardiograma en todas las unidades de salud de primer nivel de atención sobre todo en las comunidades rurales luz maría donde usted trabaja toman rayos x placas de rayos x no profe solamente contamos con laboratorio clínico como como se llama su unidad de trabajo centro de salud urbana loma bonita loma bonita no tiene placa de rayos x no somos un centro de salud nada más contamos con laboratorio clínico pero hay un hospital comunitario así es que hay otra unidad donde es el hospital básico comunitario y si tienen rayos x y ultrasonido pero solamente le toman el ultrasonido a embarazadas nada más y qué pasa con los pacientitos que llevan un síndrome doloroso abdominal que necesita un ultrasonido de hígado y vias biliares pues hasta donde sabemos los mandan particular a realizar sus pruebas y si la persona viene a una comunidad que usted que tenga el recurso para pagar un ultrasonido de hígado y vias biliares saben cuánto está dos mil pesos dos mil pesos USG de hígado y vias biliares entonces estamos fallando ¿no? vamos a preguntarle a Ana Joshua ¿le gustaría tener allá en Ana Joshua un sistema allá tener un ultrasonido en su comunidad? ¿qué tanto le ayudaría? pues mucho profe porque a los pacientes que le mandan a hacer estudios tanto de laboratorio como ultrasonido y todo eso el hospital más cercano queda como a media hora bueno de donde está mi unidad porque a mis pacientes de otras comodidades pues les queda más retirado sí muy bien así es sí así es deberíamos tener nosotros esos servicios diagnósticos en las instituciones y tener el especialista y créanme y créanme que sería algo fabuloso porque detectaríamos muchas patologías muchos pacientes que viven en comunidades en la sierra sí ahí en la parte de la sierra norte de Oaxaca en la cuenca de Papalapa en esas comunidades uno pues un campesino no va a tener el dinero para pagar un ultrasonido de dos mil pesos de guía de mil biliares es necesario tener un médico un médico o doctora que tomara los ultrasonidos ahí porque todos los centros de salud pues hay médicos médicos y doctoras ¿no? entonces que tuvieran un ultrasonido que sea lo básico ahí para poder llegar a así detectar alguna anomalía en el paciente ¿no? por ejemplo un ultrasonido un ultrasonido obstétrico ¿sí? un ultrasonido pélvico para detectar mi hematosis uterina entonces todo eso nos faltaría a nosotros ¿sí? y pues bueno aquí es donde fallamos no tenemos el avance tecnológico ¿no? en las instituciones cinco la existencia de grupos de presión popular tales como las asociaciones profesionales sindicatos asociaciones patronales grupos de control ciudadano o medios de comunicación social bueno en cuanto a estos grupos de presión popular pues estamos nuestros sindicatos ¿no? ¿sí? los sindicatos ¿quién me puede decir cuál es el objetivo de un sindicato? ¿o cuál es la esencia de un sindicato? a ver yo sé que usted este doctor Loyo pertenece a un sindicato supongo supongo que es la es la 35 ¿no? del enfermero Félix ¿no? ¿es así? doctor Loyo así es pero Mario Félix de Mario Félix ¿no? ah ya no está Mario Félix Omar ¿no? ¿y cuál es la función importante del sindicato con los trabajadores? pues entre ellos velar por el bienestar de la base trabajadora y velar porque se cumplan todos los compromisos que adquieren con la Secretaría de Salud ¿cómo se llama? que surtan los insumos y material y todo lo demás así es así es correcto Edith Vázquez ¿usted qué sindicato pertenece? no pertenezco a ningún sindicato maestro ¿pero trabaja en la Secretaría de Salud? sí así es pero ¿no está de base? ¿no es basificado? no yo soy personal Insabi pero si el Insabi ya no existe bueno la transición de Ins Bienestar que automáticamente ya mañana firma mi contrato para la transición de Ins Bienestar mañana mañana es un día histórico para los centros así es pero ¿usted ya no va a tener sindicato o sí? no de hecho ahorita no tenemos ningún sindicato formalmente no ¿y quién nos va a defender? supuestamente hay a nivel nacional un este un licenciado que va a ser parte de que va a abordar el sindicato de la del nuevo este servicio público que va a ser Insabi Bienestar que es la OPD pero ahorita no nos han dado ninguna noticia al respecto hasta mañana veremos a ver qué pasa ok bien pero si el sindicato tiene su objetivo ¿no? velar por el trabajador 6 los grupos de presión privados como la industria biomédica a la que les interesa incrementar el mercado de la salud y que utiliza además la publicidad de diversas estrategias de presión como son la captación de sociedades científicas la persuasión de profesionales y la presión a medios de comunicación pues sí la industria farmacéutica ¿no? o tecnología médica ¿no? muchos hospitales hacen convenios para adquirir este producto y pues ahí entre ellos pues se llevan sus porcentajes de comisiones y ganancias ¿no? que son las famosas licitaciones ¿no? y que es allí donde pues sí había mucha corrupción ¿no? y en eso en esa parte sí estoy muy de acuerdo con el gobierno federal actual en esa parte yo sí lo acuerdo en esa parte ahí sí estoy de acuerdo con el gobierno con esa administración federal pero en todo lo demás en tema de salud estoy total desacuerdo ¿no? y pues bueno vamos a dejar el tema el del día de hoy hasta acá hasta esta hasta esta política sanitaria son las 10 de la noche con 2 minutos es momento de descansar no sé si tienen alguna duda alguna pregunta no maestro no maestro ninguna bueno entonces por ahí les recuerdo este sus fotografías este bueno Alejandra ya Alma Ogendis por favor me envía su fotografía ya puedes cortar la grabación blanca Alma Ogendis me manda su fotografía escaneada por favor no sé si ya me la mandó o no me la ha mandado Alma gracias